Con recomendaciones de seguridad para bañistas y tripulantes de embarcaciones, la policía de Charlotte espera reducir el elevado número de accidentes mortales que se produjeron el verano pasado en los espejos de agua del condado Mecklenburg. El verano está a la vuelta de la esquina y para prevenir la pérdida de vidas en los lagos Wiley y Norman del condado Mecklenburg, la policía de Charlotte pidió a los residentes observar medidas mínimas de seguridad. Lo que estamos viendo son muchos navegantes sin experiencia. No tienen el entrenamiento para conocer el reglamento ni cómo disfrutar del agua con seguridad. El error más común de los bañistas es que cuando navegan sobre aguas profundas, se lanzan de sus embarcaciones para bucear y nadar sin considerar que el viento se lleva a la embarcación lejos de su alcance. El procedimiento correcto es utilizar siempre un chaleco salvavidas cuando se ingresa al agua. No es lo mismo que cuando ingresas a una piscina y puedes ir y tocar fondo o tocar los bordes. El lago Norman tiene una profundidad de hasta 150 pies. Su fondo es irregular, pues se trata de un lago artificial y abajo hay casas, puentes o equipo de excavación que puede, de no tomarse las precauciones necesarias, convertirse en una trampa mortal para los bañistas. Invitamos a los navegantes novatos a que tomen un curso de seguridad, inclusive los experimentados para que conozcan las leyes y regulaciones de aquí. Quizás sean diferentes de donde provienen. Siga las recomendaciones. Si le gusta navegar, tome un curso de seguridad. La información de dónde puede encontrarlos está en pantalla. Quizás el tomar el curso pueda salvar su vida o la de uno de los suyos. Para Noticias 16 Charlotte, informó César Hurtado.